Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a un vídeo más al canal Bueno, hoy os traigo un vídeo de colaboración con la página Newcraft Day Os voy a explicar, ¿vale? A ver, que me he cambiado, a ver si así veis un poquito mejor Porque es que yo os digo que tengo la ventana justo delante Y entonces refleja demasiado, pero es que no puedo hacer otra cosa Lo que os decía, a ver, os acordáis que en el último vídeo os dije que Newcraft Day me había fallado Porque los hilos me habían venido sin numeración Y unas etiquetas que cogí para los organizadores me habían venido de venir dobladas Estaban despegadas, las etiquetas se habían estropeado, en fin Intenté arreglarlo y coger el máximo de etiquetas posibles Y bueno, gracias a Dios para los organizadores generales conseguí coger prácticamente todas las etiquetas Pero claro, vosotras en el vídeo ya habíais visto como venían Porque había pedido dos lotes, entonces entre un lote y otro Pues bueno, junte todos los números, ¿no? Y claro, los lotes e hilos eran de otras veces que yo había pedido Y que sí me habían venido con numeración Bueno, os lo vuelvo a repetir por si alguna no habéis visto esos vídeos Al parecer hay un error en fabricación, en la fábrica donde compran Que todos esos lotes que han hecho van a venir sin numeración En Newcraft Day tanto los de 100 como los de 50 Porque claro, ellos me decían que no tenía ningún inconveniente en mandarme de nuevo Los hilos y las etiquetas Y yo les dije Vale, pues confirmarme Si los lotes de 50 unidades vienen con numeración Porque claro, el lote de 100 son 10 dólares Digo, cojo dos de 50 Digo, y las etiquetas Cojo otras que ahora las vais a ver Digo, porque yo esas etiquetas no las quiero Digo, porque para que me las mandéis igual Digo, esas no las quiero Y de verdad, no os recomiendo las que os enseñé en el anterior vídeo Bueno, me dicen que sí, que no tienen problema Pero que los hilos vienen sin numeración precisamente por eso Porque ha habido un error en la fabricación del nuevo stock Entonces, que sepáis que por lo menos en Newcraft Day a mí es lo que me han dicho Que los lotes de 50 y de 100 unidades vienen todos sin numeración Ya visteis en el vídeo de Arcreate Love Que los de 50 venían con numeración Yo no sé si será de un stock anterior De una tanda anterior de fabricación No tengo ni idea Y me vienen con otra web Otro lote A ver cómo vienen Si vienen con numeración o no Ya os lo diré Pero yo os comento lo que me ha dicho Newcraft Day Que es de la web que vamos a hacer la numeración Y luego aparte Pues bueno Me dijeron que me daban otra nueva colaboración Como los hilos No los pude volver a pedir Pedí otras cosas a mayores Vale Entonces, bueno Vamos a empezar Por eso que pedí Por los lotes de hilos Que son Como no Organizadores A ver Estos los verdes son para Para un proyecto en concreto Para un Para un gráfico ruso Que quiero hacer Y Me tengo que organizar Dos heavens también Aunque uno de ellos ya tiene organizador Tengo que organizar Muchos, muchos, muchos Muchos proyectos Y a ver Estos vienen 10 unidades Son todos del mismo color Y a mí estos Ya no es que me gusta más que vengan todos del mismo color Sino que Son más baratos Vale Son más baratos que los otros que estábamos cogiendo De diferentes Que venían diferentes colores Y había lotes de 4, de 5, de 10, de 20 En fin Que valen prácticamente ya 10 euros Estos no llegan Estos dependiendo del color Son como un euro más caro Un euro más barato Y la verdad Están genial A ver Si que es cierto Que son un poquito más endebles Que por ejemplo Los que cogemos De los lotes de 3 Pero Que esos me vienen con Con otra colaboración Pero bueno La verdad Es que no están Nada, nada, nada Mal Vale Pues bueno Ya os digo Uno de los lotes Fue por Pues en compensación Por los hilos Vale Y después las etiquetas Bueno como siempre Cupón, descuento Y Enlaces en la cajita de descripción Del vídeo Vale Yo os tengo que decir Que Yo lo que es comprar Comprar Todavía No he hecho ninguna compra En estas webs Tengo que probar Algún día probaré A mi me han dicho Compañeras Tanto que tienen canal Como suscriptoras Que los envíos son iguales Compres o no compres Pero os tengo que decir Que Como New Craft Day New Craft Day Aunque no colabore con ellos Fan Sales Son webs Que responden Si hay cualquier Tipo De problema Y no se echan En la pelota Unos a otros Ni Ni nada Bueno Lo siguiente Que os traigo Son Las Las etiquetas De los números Para poner en los organizadores A ver New Craft Day Tiene diferentes etiquetas Para los organizadores De hilos Aparte De que Sabéis Que hay unos lotes Que son Me parece Son los de 12 Que son de diferentes colores Que traen Unas etiquetas Con la numeración De DMC Con los 447 colores Que la etiqueta Es transparente Y el número Es en negro Esos están muy bien Pero esas no las venden Sueltas Luego están Las que os enseñé En el anterior vídeo Y luego están Estas Que estas ya las había Este lote en concreto No Yo había pedido Las redonditas En una ocasión Y este lote Trae Las trae Así Como en rectángulo Las trae En círculo Y las trae En forma De corazón Vale Vamos a ver Y vale No llega A 4 euros Y la verdad Es que estas Están muy bien Ya os digo Ya las he pedido En más de una ocasión Y probablemente Repita Porque Porque bueno Por ejemplo Para Y ya os digo Que las podéis pedir Tanto así O sueltas Podéis pediros Que a ver Siempre sale más caro ¿No? Pero podéis pediros El lote Solamente De las pegatinas Con circulito Con corazón Las de círculo O las rectangulares Que ya habéis visto Que yo Pues eso Ya las he pedido Y bueno Como veis Vienen en todas Con números Vienen letras Pues eso Si tenemos algún gráfico Pues que La leyenda Venga así Y luego los números Desde el B5200 Mirad ¿Veis? Y más o menos Más o menos Cada El color Corresponde Al número Que es el B5200 Hasta el 3865 Estas vienen muy bien Por ejemplo Para la nueva numeración Para los colores De la nueva De la nueva numeración ¿Vale? Bueno Esta sí que la Voy a volver a meter Y os tengo que decir una cosa Súper rápido Para mí New Craft Day Es la más rápida Pues bueno Por aquí Las etiquetas Y a ver Yo la verdad Estas etiquetas Yo las recomiendo Para proyectos Que sean de larga duración Y proyectos Que sean grandes Que tengan bastantes colores ¿Por qué? Porque a ver Nosotras al final Cogemos un proyecto Que tiene 30 colores Utilizamos estas etiquetas Luego no se pueden volver A reutilizar O sea No las podemos volver A quitar del organizador Y a poner otra vez Aquí Con lo cual Pues esos 30 colores Que ya hemos utilizado De uno de los lotes Se nos va a quedar Luego el lote Colgado Entonces No sé si me estáis explicando Yo sinceramente Estos os quiero Sobre todo Sobre todo Para los Heaven De hecho Tengo De los de Círculo Tengo Uno o dos lotes Por ahí Que los había utilizado Por ejemplo Había utilizado Un lote Para el de Verona Había utilizado Otro lote Para el de Amsterdam Y es lo que os digo Que Que luego al final Son proyectos Que no Pues que igual Tienen 40 50 colores Que Se te queda Luego el lote Como yo digo Cojo Pero bueno Así puedo Puedo Completar Los Los números Que faltan Y poder Reutilizarlas Y Y nada Ya os digo Que estas Si que os las recomiendo Al 100% Vamos a ver estas Porque estas Las veo demasiado grandes Las veo demasiado Abultadas Como que No sé Me da la sensación De que trae más papel Pero a ver Va a traer lo mismo Bueno Bueno Los números Del 1 Al 99 Las letras Y las pegatinas No son tan grandes Eh Porque yo decía Igual son Son muy grandes No Aunque sean cuadradas No son tan grandes Y bueno Pues eso Desde el 5200 Hasta el 3866 Vienen igual La verdad Vale Ay que maravilla No era capaz Verás Y bueno Mirad Me ha llegado Una cosita Esta mañana Que la pillé La pillé De super oferta En una de estas promociones Que hacen aliexpress Y con cupones Y demás Me salieron tiradas De precio Y Os digo Ya sabéis Que yo Pues Mi organización Para Para los heavens Es Pues con Obviamente Con estos organizadores Y que meto Lo hago Los organizadores De SGB Cada uno En una bolsita Bueno Pues mirad Lo que me ha llegado A ver Esto ha sido Yo sabía Que iban a ser pequeñas Lo que no me imagino Es que fueran a ser Tan pequeñas Eh Pero bueno A ver Entre una Entre los descuentos Unas cosas y otras Me han salido Las dos bolsas Por dos euros Y Y poquito En aliexpress Y mirad Son Estas bolsitas Aquí Que ya os digo Que esto no es De Newcraft Pero bueno Os quiero enseñar Que aunque son las pequeñitas Se pueden guardar ¿Veis? Se pueden guardar Los organizadores Este como os digo Es un lote de dos Aquí se pueden guardar Los organizadores Perfectamente Y Veremos A ver como quedan Una vez estén llenos Pero oye Para dentro de lo malo Para hacer el apaño Creo que están bastante bien Son como Como impermeables La verdad es que Están súper chulas Pero bueno A ver si puedo Pedirme alguna De De las grandotos Porque la verdad es que Están muy Muy bien Bueno Ahora sí Continuamos Y bueno Pues Como me quedaba Me quedaba Presupuesto Ya sabéis Que Yo os había dicho Que Siempre y cuando Yo viera Que ese proyecto Lo iba a abordar Que ese proyecto Me gustara Me pediría Algún kit Si yo veía Que no había ningún kit De los que en ese momento Tenían disponibles Que yo fuese a hacer Que no iba a pedir Ningún kit Que iba a seguir pidiendo Accesorios Aunque os repitiera De una colaboración A otra Y demás Bueno Pero es que resulta Resulta Que Hay Dos Dos gráficos Uno de ellos Pues ya lo llevo viendo Avanzando Tiempo Aunque no es la versión Joy Sunday Y otro Se lo he visto recientemente A una compañera Y es que queda Espectacular Y dije Me lo tengo que pedir Si tengo la oportunidad Me lo tengo que pedir Incluso ya había Mirado A ver A ver Por donde salía Más barato Más barato Comprarlo Si por estas webs O por Aliexpress Obviamente por estas webs Porque es un Uno de ellos Es un Es un Merezca Es una imagen Que es de Un gráfico De Merezca Y se trata De este Gráfico De aquí Yo la verdad Que cuando vi La imagen Ya sabéis Que esta imagen Bueno si es Un poco simulación Un poco pixelada Yo veía demasiado pixelado Las hojas del forno Veía demasiado pixelado Todo Todo Las flores Y sabiendo como se los merezca Dije Buf este no se yo Como quedará Total La compañera Gema del canal Algata la faldilla Lo ha empezado Tiene la cara Del zorro Hecha Bueno Solamente viendo La cara Del zorro Este en otoño Se empieza Si no es antes Solamente viendo La cara Del zorro Queda este Proyecto Que si nos Decimos Que es Una copia Y os ponemos Al lado La copia Y el original No lo sabéis O sea Es que yo Cuando se lo vi Que ya os digo Que a ver Solamente lleva La carita Del zorro Vale Pero yo cuando se lo vi A través de la pantalla Digo es que parece Que se va A salir El zorro De la tela O sea Queda espectacular Y vamos a ver Como viene Bueno Este 54 Por 42 Ya sabéis Que es lo que mide La tela En total Después Márgenes aparte Bueno El gráfico Es estos De papel Trae 6 folios Completos Y luego Dos Que son trocitos Pero se ve bien Como siempre Trae bastante lineal En las flores Pero es que mirad Esta cara Mira esa mariposa Todo esto Ya nos dice Que es a medio punto Si Todas las hojas Van a ser a medio punto Con lo cual Yo este proyecto No lo voy a hacer En esta tela Porque No es cobertura Este no es cobertura Total Y en este Si que me gustaría Que se viera un poquito La tela Porque Si os fijáis Lo que no se borde Es todo esto De aquí Vale O igual En una tela Que tenga algún Subtono azulito Puede quedar también Muy bien Bueno Los colores Que los tengo Por aquí Mirad Trae 43 colores Este Me sorprende Que este Venga todavía Como los antiguos Que no traiga Las dos leyendas A no ser que me haya comido Yo No Porque me trae Solo una leyenda Porque ya sabéis Que ahora Trae dos leyendas La leyenda Con los símbolos Del gráfico Y la leyenda Con los símbolos Del impreso Pero bueno Pues trae 46 colores Si os fijáis 43 de ellos A cruces Completas 6 a medio punto Y luego 7 a Punto lineal Perdón 3 47 colores 47 Aquí lo estáis viendo 3 Bastantitos Bastantitos Colores Yo lo pedí En tela blanca Porque Ya obviamente No lo iba a hacer En No lo iba a hacer En esta tela Entonces La tela la pedí En blanco La verdad es que No es de las más rígidas Pero bueno No está mal Pero grandecito es La verdad Pues Y aparte Porque Creo que salía Algo más baratillo Pillarlo en blanco Que en impreso Y ya por experiencia propia Hay algunos Que sale a cuenta Cogerlo en blanco Porque El impreso Como tenga Confetti Telita Y luego Pues aquí tenemos Los colores Que vienen Si Vienen así Como pegados Y es lo que me gusta Es lo que me gusta De Merezca Mirad que colores Suelen ser Colores Bastante Apagados Como os digo 47 47 colores Aunque está Un poquito Pero bueno Que os estaba diciendo Que los colores Que trae Merezca Pues suelen ser Colores Bastante Bastante Apagaditos Veis Es que perdonadme Pero es que tengo El trípode Y el cargador Por medio Veis Marrones Verdes Verdes Grises Veis Por aquí Más verdes Más marrones Pero después Tiene ciertos Puntes De color Porque por ejemplo Este azul Este Veis Es el 966 Mirad Este azul Estos rosas Algún naranja Que hay Que hay por aquí Este amarillo Es el 973 Pues eso Algún naranja Más Algún rosa Más Que son para Flores Luego tiene Ciertos colores Que son Pues Que le dan Luego ese toque ¿No? Y bueno Pues este Ya os digo Que Este otoño Si no se tuerce Nada más Se va A Empezar Y De otoño Pasamos A No se si Decir Semana Santa Primavera Bueno Es una mezcla ¿Vale? Ya sabéis Que yo No soy De De bordados En concreto Por estaciones O sea Que no soy De En Semana Santa Abordar cosas De Semana Santa O empezarlas En Halloween De Halloween De Navidad De Navidad En verano De verano No De hecho No soy Ni de Semana Santa Ni de Halloween Ni de Navidad Ya lo sabéis De Navidad No empiezo No empiezo No empiezo Ahora Que me gusten Ciertas Cosillas Pero Pero bueno Ya tengo dos cosillas Empezadas de Navidad Pero Son cosas Muy Específicas Pero es que Este sampler Lo llevo Lo llevo viendo Desde hace Ya Pues año y pico Hay Varias Personas Que lo tienen Empezado Pero Yo se lo llevo Siguiendo Desde el principio A la compañera Rebeca Del canal Bordando Conmigo Que ya lo está Haciendo Con el gráfico Original Y se trata De este diseño De aquí Es un sampler De la marca Fanship Ojalá pusieran El de la jardinería Yo voy adelantando Porque Ese Ese va a caer Al final Y Bueno Como yo ya había tenido Con esta diseñadora Un buen chasco Que yo había empezado Una estantería De otoño Y los colores No tenían Absolutamente Nada que ver Y Lo dejé de hacer Entonces Este la verdad Es que si me gustó Pero Preferí Ir viendo Como quedaba Y es que queda Brutal A ver Yo me he pedido el kit No para hacerlo en kit También os digo Del sampler De la jardinería De esta misma diseñadora En Aliexpress En la tienda De Roastree Los venden Por figuras O sea Cada figurita En un kit Aparte Para hacerlo En plastic canvas Es decir Estos diseños Tienen muchas posibilidades Estos diseños Podéis hacerlo Tal cual Viene Así Así Completo Podéis hacerlo En formato cuadro Podéis hacerlo En formato cojín Esto queda espectacular Lo he visto por instagram Tanto Este de pascua Como el de primavera O el de la jardinería Como el de halloween Que también tiene uno de halloween Que es que me tiene loca Y ya os digo Que fijaros Que a mi las cosas De halloween Sabéis que no Pero bueno Es en concreto Me tiene loca Pues precisamente Por eso Porque te da muchas posibilidades De bordar Lo que no hay Porque bordarlo Tal cual viene Tal cual viene Así Que igual solamente Nos gusta uno De los motivos Igual solamente Nos gusta esta cestita O igual solo Nos gusta el conejito En la luna O igual solo Nos gusta el conejito En la estrella O queremos hacer Dos mini cuadritos Por ejemplo La luna Y la Y la estrella Y poner dos cuadritos Uno al lado del otro Bueno En fin Tienen muchas posibilidades Y como os digo Yo me lo he cogido Para aprovechar hilos Porque Vamos a ver Como viene El gráfico original Trae combinados Traen colores De la nueva numeración Este en concreto No lo sé Entonces Bueno Pues he aprovechado Para cogerlo Y poder aprovechar Los hilos La verdad Este mide 58x43 Es más grande Que el del zorro Porque yo El gráfico original Lo tengo Tengo el XSD Tanto de este Como el de la jardinería Como el de Halloween Entonces Pues yo lo voy a hacer Con el gráfico original ¿Vale? El gráfico se ve Estupendamente Vienen Seis folios completos Y dos A la mitad Y bueno Mirad Aquí en el medio Trae las letras De Happy Easter Yo no las voy a hacer Y bueno Podéis poner Cualquier otro motivo Podéis He dicho que sé Pues repetir Algunas estrellitas Algunas de estas Que esto no sé No sé exactamente Lo que será Algún adornito O incluso Utilizarlo Para hacer Un natalicio Para regalarlo Y poner el nombre Por ejemplo Es una idea Que se me Que se me ocurre Colores 49 colores 49 colores A cruces completas 2 en nudos franceses Y 5 en punto lineal Como estáis viendo Que los nuditos franceses Por lo que estoy viendo Pues son Mirad Aquí por ejemplo Para las pecas De este conejito Pues sí Son sobre todo Para los conejitos Porque en este folio Por ejemplo No estoy viendo Ninguno más Mirad Aquí por ejemplo También trae nudo Esto no sé Debe ser Es esta de aquí Debe ser Una almendra O algo así Puede ser No lo sé Bueno Para ciertas cosas En concreto ¿No? En este caso Sí que lo cogí En impreso Porque en este caso O yo no me fijé O no tienen la opción De cogerlo En tela blanca Y mirad Lo grande Que es Es grande Es grandecito Que no me cabe Ni en la cámara A ver Últimamente La verdad Que las telas Vienen bastante bien Las cosas como son No vienen tan rígidas Como antes O al menos Esa es la sensación Que me da a mí Y por lo que estoy viendo Tampoco es que Tenga ahí Mucho cambio De color Que los símbolos Vienen bastante bien Y tampoco está Y tampoco está nada mal Si lo queréis hacer Así tal cual Yo Como lo quiero hacer Para cojín Sí que es cierto Que considero Creo Es mi opinión personal ¿Vale? Que una ida Para hacer un cojín Se quede De lobo Demasiado vasto Yo la haría En una lugana De hecho Para el sampler De la jardinería Ya tengo la tela Que es una lugana Marmoleada Y para este Seguramente Haga lo mismo Que compre Una lugana Y creo Que ya Tengo en mente Cual Cual puede ser Y hacerlos Pues prácticamente Por lo menos El de la jardinería Y este No sé si el de Halloween Va a caer Hacerlos No con la misma tela Pero Si hacerlos Se lo gana Para hacer Un cojín Un cojín Inconsiderable Bien Que bueno Hoy en día Si no encontramos Un relleno De cojín Acorde a la medida De nuestro proyecto Porque para el sampler De la jardinería Necesito un trozo Prácticamente De 70 Por Por 50 De tela O sea Grandecito Igual no encontramos Un relleno De cojín Que lo podamos Comprar Ya Para nosotras A cerrafunda Y Y meter el relleno Pero Si que venden Relleno Para Venden relleno Para Para cojines Y bueno Pues los colores Son Una Pasada Son Una Pasada Mirad A ver Mirad Que rosas Los azules Los azules Los colores Así más claritos Por aquí Tenemos estos Y luego aquí Claro Es que vienen así Grapaos Esto Es que lo odio Que vengan así Grapaos Mirad Los verdes Los azules Morados Grises Aquí vienen tonos Super pastel Mirad Que bonitos Estos azules Amarillos Verdes Rosas Marrones Así un poco Más pastelitos La verdad Es que La gama De colores Es Super Super Bonita Y bueno Pues esto Es lo que Lo que Me ha mandado Y lo que He pedido Newcraft Y está En esta ocasión Y os tengo que decir Lo mismo que os digo Lo fallo Pues os digo Os digo Los aciertos La verdad es que Han respondido muy bien Y pues bueno Seguiré colaborando Con ellos Siempre y cuando Ellos quieran Que ya sabéis Que llevo Unas cuantas Unas cuantas Colaboraciones A ver si siguen Sacando Kits nuevos Diseños nuevos Y Cositas nuevas Para Para seguir Enseñándoos Y que Espero que Que os haya gustado Os repito En la cajita De descripción Del vídeo Enlaces Y Cupón Descuento Vale Bueno Pues Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós